Pero ella me utilizaba a mí, entonces ella era de las que llegaba un sábado, 8 de la mañana, me golpeaba la puerta. Bueno María Luisa, hoy vamos a limpiar. Me metía la escalera de no sé cuántos pisos para que yo pudiera llegar al techo del baño y poder ponerme a limpiar el techo del baño. Me daba un cepillo de dientes para que yo con el cepillo de dientes limpiara los bordecitos que había entre baldosa y baldosa. Yo vivo en esta casa dos meses y esta señora ya me está poniendo a hacer esto, 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 esto. Me desarmaba el extractor de la cocina. Que está bien, pero que no coja al inquilino para eso. Pues a mí me tenía para eso. Es en ese momento cuando me pongo a buscar y encontré un apartamento que queda cerca de sol. Y yo llego, esta nueva habitación tenía una nevera dentro de la habitación. Tenía agua reposada de quién sabe cuánto tiempo, sucia, hasta con color. Y dije, bueno, voy a ir al baño. Abro la tapa del inodoro. Y esa vaina, Andrés, era café. Y abro la ducha. Madre, el piso de esa tina era negro. Entonces, en Maja de Onda, yo estaba de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Salí a la hora del almuerzo. A la 1 me sentaba a almorzar. Corro a coger el tren de regreso porque a las 3 ya tenía clases. En esos periodos en los que yo estaba en el tren, eran los momentos en donde yo le hacía las redes sociales a la empresa de Ecuador y donde hacía el estudio de mercado para la otra empresa que me estaba pagando. ¿Trabajabas en el transporte? En el tren. Sí, claro, yo trabajaba. María Luisa, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En Pisa, Italia. Cuatro meses. Sí, señor. De la ciudad de Bogotá. Estás allí por una visa de trabajo en Italia. Él es ingeniera acústica o ingeniera de sonido y acústica. Ya me contarás acerca de tu carrera, pero así a grosso modo como para empezar a hablar en qué andas en Italia. ¿Cómo así? ¿Qué visa de trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás trabajando? Bueno, sí, mira, yo soy ingeniera en sonido y acústica y tengo una maestría en ingeniería acústica. Y me salió la oportunidad de hacer una beca de investigación en el CNR de Pisa, Italia, que es el Concilio Nacional y de Research, o sea, investigación. Llegué a finales de octubre, entonces llevo más de tres meses, casi cuatro. Estoy en el proceso de adaptación, de conocer la gente, la ciudad, porque yo no hablo italiano. Estoy aprendiendo. Entonces, bueno, sí, básicamente eso. Ha sido un proceso largo porque, pues, estuve mucho tiempo tratando de emigrar a Europa y por ahí se me complicó un poquito en el camino, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Suena emocionante cuando a mí me hablan de sonido y de la ingeniería y todo lo que tiene que ver con eso, aunque no conozca el tema, pero me apasiona. ¿Qué exactamente tienes que hacer en ese trabajo donde estás? Porque muchas veces uno consigue trabajos relacionados con lo que estudió, pero no al 100%. En este caso es así, o sea, uno dice, bueno, ingeniería de sonido, uno se imagina conciertos, uno se imagina adecuaciones de salas acústicas, no sé, eso lo pienso yo, pero ¿qué tienes que hacer exactamente ahí en ese trabajo? Bueno, en este caso, como mi beca es de research, de investigación, pues una investigadora se dedica a eso, investigar. Pero sí, claro que mis funciones están enfocadas en la acústica. Como tú decías, la carrera se llama ingeniería en sonido y acústica y por un lado, si yo me hubiera especializado en el campo del sonido, sí que me hubiera ido por el tema de la música, conciertos, teatros y bueno, todo lo que tiene que ver con el audio, pero yo me especialicé en el tema de la acústica, que es un poquito más del estudio físico del fenómeno de la propagación de ondas. Entonces yo trabajo mucho en lo que es el control de ruido, hacer mapas de ruido, evaluar la afectación del ruido en una población, en las personas, los efectos que eso produce en tu salud y también cómo controlarlo en el caso de que haya contaminación acústica, si es que necesitas aislamiento acústico, barreras. No sé si has visto, sobre todo en España, hay mucho que tú vas por las avenidas y a los alrededores te topas con unas paredes grandes que tienen visores. Esas son barreras acústicas, por ejemplo, que se utilizan para obstruir el paso del ruido de un automotor hacia la población. Mmm, vea pues, esa no me la sabía. Sí, más o menos, en términos generales sí, pero pues es muy amplio. Sí, está muy chévere. Bueno, y tú estás en Pisa, donde está la torrecita que está inclinada. Sí, la torre inclinada, sí, sí, sí. De hecho estoy cerquita. Hablábamos ahora acerca de Pisa porque bueno, uno nunca se interesa, o bueno, hablo a nivel personal, no me interesa en alguna ciudad, a no ser que vaya a visitarla o que me apasione por X o Y motivo, pero ahora que estamos hablando, pues, ¿quién no conoce la torre? Esa ciudad es conocida por la torre. Pero te preguntaba yo, bueno, ¿y cuántos habitantes tiene? Y tú me decías, no, no es muy grande. Y yo, ¿cómo así que no es muy grande? Porque uno tiene como esa concepción de que debería ser grande. Y no, es una población o una ciudad pequeña, 90.000 habitantes, no es muy grande. Cuéntame un poco de la ciudad donde estás de Pisa. Sí, es una ciudad pequeña. Estamos cerca a la costa, estamos a media hora del mar. Y pues para transportarte aquí, la mayoría lo hacen bicicleta porque Pisa es una ciudad de estudiantes. Entonces está la Universidad de Pisa y la mayoría de su población son estudiantes. Y la mayoría de eso se moviliza en bicicleta, no hay metro, no hay tren, nada de eso. Sí hay su sistema interno de buses, digamos, pero en sí como que no se utiliza mucho porque es muy fácil llegar a donde tú quieras caminando. Entonces, si yo quiero llegar al centro de la ciudad en 15, 20 minutos caminando a ritmo normal, pues ya estoy ahí y es muy fácil movilizarse. En las noches sobre todo, si tú quieres salir, tomarte algo, vas al centro caminando, vuelves caminando medianoche, tal vez un poquito más. Y es una ciudad muy segura. O sea, no tienes temores de que te vaya a pasar algo por el camino tan tarde de la noche, no. Es muy seguro. Bueno, ya que estamos hablando de la ciudad, ¿podemos hablar del costo de vida allí en la ciudad, en Pisa? Sí, claro. Bueno, a comparación de nuestra de Italia y tal vez de Europa también, es una ciudad, digamos, no tan costosa. ¿Por qué? Por ejemplo, si pensamos en Roma, Roma es una ciudad que los precios se disparan al ser tan turística. Pero en Pisa tú puedes hacer turismo en un día fácilmente. Entonces, usualmente los domingos, sábados, los turistas llegan a la ciudad y el resto de la semana, pues es solo la población de aquí, la gente que vive aquí. Entonces, no es una ciudad tan costosa en ese aspecto, en aspectos de alimentación, por ejemplo, es una ciudad, por ejemplo, yo, hagamos cuentas, tal vez con 200 euros mensuales yo me puedo alimentar bien. Está bien. Comprando buenas cosas. ¿Tú sola? Sí, yo solita para mí. Comprando buenas cosas sin escatimar, digamos, en no comprar ciertas cosas, no. ¿Comiendo bien? También, sí, comiendo bien y también saliendo de vez en cuando a comer fuera. Comiendo afuera, digamos que un plato, un buen plato a la carta te puede estar costando entre 8 y 12 euros, puede ser. Barato. Que no está caro, exacto. No, es barato, es barato. Sí, está muy bien. A la carta, eso vale un corrientazo que llamamos nosotros en Colombia, al menú del día le llamamos así. Un menú del día aquí, baratico, en esta ciudad donde yo estoy, que es una ciudad económica en España, lo he encontrado como por 7 euros, el menú del primero, segundo, tercero y postre. Y ahí, de los más baratos, pero un promedio vale 10. O sea, que está bien. Un plato a la carta, donde uno puede elegir que tráigame esto, esto o elegir. Está barato, 12 euros, está muy bien. ¿Y el alquiler? Y bueno, en el alquiler, eso sí, como en toda Europa, sí es un poquito más costoso de lo que acostumbramos en Latinoamérica, pero, por ejemplo, yo vivo en un apartamento que está remodelado, es decir, dentro casi todo es nuevo, y comparto el apartamento con dos roomies. Yo tengo la habitación más grande, mi habitación tiene balcón y pago 300 euros. Entonces, no está mal. Ahora, un apartamento como este, si lo arrendara yo solita, puede estar costando unos 800 euros todo el piso. Está bien. Sí, no está mal. O sea, como te digo, si lo comparamos con el resto de Europa, ciudades como Roma, Madrid, sí está mucho más barato que allá. Bueno, tú sales muy niña de la ciudad de Bogotá, de donde eres oriunda. De ahí, ese acento que tiende a confundir, o por lo menos a mí me tienes algo confundido. Yo digo, el acento me lleva un poco como a México. Por ahí le siento alguito de todavía el rolo. Pero, ¿qué pasa con tu acento? Estuviste, dices que viajas a Ecuador. Sí, yo emigré de ocho años chiquitica a Ecuador con mis papás y mi hermano. Entonces, para eso tengo una mezcla de acentos. Y después, en mi maestría, pues la estudié en España, en Madrid. Entonces, soy un poquito de allá, de acá, de todo lado. Y se me mezcla un poco el acento. Claro que me pasa que cuando estoy rodeada de ecuatorianos, se me pega mucho su acento. Y es algo que inconscientemente me pasa. No me doy cuenta de eso. Pero, por ejemplo, cuando estoy con mi novio y su familia, yo soy más ecuatoriana que qué. Claro. Porque hablo mucho como ellos. Es normal, sí. Sí. En cambio, cuando estoy con mis papás, con mi hermano en casa de ellos, en cambio sí hablo más colombiano. O sea, como que se me van pegando por ahí los acentos sin que yo quiera, sin que lo planeé. Es algo muy inconsciente. Bueno, a los ocho años uno tiene muchos recuerdos de su ciudad natal o de su barrio, de sus amigos, de su entorno, el colegio. ¿Te dio duro migrar? ¿Fue como planeado? ¿O te dijeron nos vamos? ¿Cómo es eso? Uy, mi proceso de migración, eso fue durísimo porque nosotros salimos de Colombia en malas condiciones, me refiero económicamente hablando. Entonces, el primero en viajar fue mi pa. Mi pa viajó en el 2001 porque Ecuador se dolarizó en el 2000. Entonces, en esa época en Colombia se hablaba mucho de que el dólar, que Ecuador tenía dólar, ni sé qué. Y nosotros estábamos pasando una situación económica muy mala en Colombia. De hecho, esos últimos meses, míos en Bogotá, yo no los pude estudiar en el colegio porque no había para pagar la pensión. Entonces, mi mami en la casa era la que me hacía ejercicios de practicar ciertas cosas típicas del colegio para que yo no perdiera el ritmo. Entonces, mi papi viaja en el 2001 con mi abuelito y se establece, están unos tres meses, me parece, y de ahí vamos nosotros. Mi mami, mi hermano y yo, mi hermano para eso tenía tres años, chiquitico. Sí, ¿tus papás qué hacen? ¿A qué se dedicaban en Bogotá? Ellos tenían una distribuidora para Bavaria, tenían su negocio propio y en esa época empezó mucho el tema de los peajes, que les pedían peaje a los negocios, a los locales para poder trabajar. ¿Peajes le llaman en Ecuador? No, en Ecuador le llamamos vacunas. Ah, pues en Colombia también. ¿Ah, sí? Peaje me suena, peaje para mí, bueno, un peaje es un lugar donde uno para en su carro, en su automóvil y paga un peaje para pasar. Suele pasar también que te cobran un peaje de manera ilegal, por ejemplo, cuando viajas a lugares en Colombia, por poner un ejemplo y por citar algo que es real cuando uno a la guajira, también hay ese cierto tipo de peajes, pero estos ya son, me tiene que pagar para poderlo dejar pasar y ya no es oficial, por decirlo así. En ese caso hablas de vacunas. Sí, bueno, en Ecuador se le llama vacuna cuando ilegalmente van y te piden plata para dejarte trabajar. ¿Te extorsiona? Sí, es una manera de extorsionar, entonces eso le pasó al negocio de mi familia y una de las últimas cosas que pasó fue porque ellos recibían mucho dinero en efectivo, porque iban, distribuían y las tiendas les pagaban en ese momento, entonces en esa época, hablamos de los 2000, se usaba mucho dinero en efectivo y mi papi andaba con plata en el bolsillo todo el tiempo, entonces recuerdo una vez, de hecho era mi cumpleaños, que mi mami me había organizado una torta con mis tíos y estábamos todos esperando que llegara mi papi con mi tío y tenían que llegar 7 de la noche o algo así, 8 no llegaban, 9 no llegaban, no habían teléfonos en esa época para saber qué era lo que estaba pasando, entonces ya después de unas 3, 4 horas, resulta que por el camino los habían interceptado, los subieron a un camión y pues les robaron la plata, pero pasó tiempo, los maltrataron, digámoslo así, así que cuando ellos aparecieron pues muy asustados, entonces más o menos eso fue el contexto del por qué nosotros migramos y salimos de Colombia. Ahora, cuando llegamos a Ecuador, si bien mi papi se había ido antes, mi papi también estaba apenas conociendo el país y pasó que no calculó bien el tema de los gastos, de cuánto iba a necesitar para nosotros, todo, entonces también fue que yo llegué a Ecuador y yo no pude llegar a estudiar de una, tuve que esperar, primero por eso y segundo porque el calendario académico es diferente, en Ecuador tienen el calendario de verano que empieza clases en septiembre y termina en julio más o menos, mientras que en Bogotá empieza en febrero si no estoy mal, entonces también por eso, esa fue una de las razones por las que tuve que esperar, y pasó que bueno, mi papi anda a un apartamento para que lleguemos a vivir ahí sin un mueble, dos colchones en el piso era lo que había, uno para ellos dos y otro para mi hermano y para mí. ¿Pero tú recuerdas todo eso a los ocho? Sí, sí, yo lo recuerdo, es algo que tengo muy metido en mi memoria, pero pasa que llegamos a este apartamento porque sí era muy bonito y todo, pero mi papi no lo pudo pagar el primer mes, porque imagínate, estábamos recién llegados y él no hizo bien cuentas, entonces claro, cuando no lo pudo pagar pues nos botaron de ahí, y un compañero que tenía mi papi en el trabajo nos recibió en su casa por unos días hasta que mi papi pudiera solucionar. ¿Qué hacía tu papá en Ecuador? Él llegó a trabajar en una empresa de distribución de como de ductos, cañerías, esas cosas, pero eso fue cosa de unos meses nada más, porque luego cambió de trabajo, entonces bueno, nos recibe este amigo de mi paya y como dice el dicho, se le arremó del tercer día, huele a feo, entonces claro, ya a la esposa del señor no le gustó, y aparte de eso ellos tenían una niña, y la niña no se llevaba bien conmigo. Normal. Claro, entonces la niña lloraba todo el tiempo, que yo qué hacía ahí, peleábamos, entonces no, mi papá tuvo que buscar otro lugar, seriquita, y recuerdo que el día que nos estábamos cambiando a este nuevo lugar, fue el día del atentado del 11-S, de las Torres Gemelas, entonces yo me acuerdo el televisor y todos viendo como las torres se caían y todo, y nosotros en plena mudanza ese día, haciendo maletas, y bueno, ya llegamos a este otro lugar, pero ya era otro, otra imagen a lo que yo estaba acostumbrada, era un lugar feo, chiquito, húmedo, parecían estos basement que llaman en Estados Unidos, igual los mismos dos colchones en el piso. Sí. ¿Pero qué pensabas tú en ese momento? ¿Recuerdas lo que pensabas o no analizabas eso? Sabes que no tengo recuerdos así como de mis sentimientos en ese momento, más bien ya cuando entré a estudiar, ahí sí ya como que me cayó la bomba de todo lo que estaba pasando, pero en ese momento era como que todo muy movido, todo muy inestable, entonces como que no pensaba yo más allá de ver lo que estaba pasando. Sí, porque a veces uno como padre, y yo te lo pregunto porque soy papá y me ha tocado emigrar con mis hijos y me pongo a pensar y a echar para atrás en mi historia, y mis hijos más pequeñitos tenían, uno tenía dos, el otro cuatro, el otro tenía doce, entonces son épocas diferentes y uno, por ejemplo, para citar algo puntual y particular, el más pequeñito de dos años tiene recuerdos de ese momento, entonces tú tenías ocho, ya estabas como mi hijo de la mitad, que entiende todo lo que le pasa a su alrededor, entonces por eso te lo preguntaba, porque muchas personas que ven esto, que alguna vez quizás migraron también o piensan migrar y tienen hijos, o alguna vez estuvieron en tu lugar, viajaron cuando tenían ocho años, nueve, y quizás están recordando, identificándote contigo, porque uno como papá piensa que a esa edad, pues bueno, ellos están pensando en jugar otras cosas, pero por esa misma razón te preguntaba acerca de lo que te pasaba por la cabeza a nivel sentimental, y si analizabas todo eso, y me dices, es que cuando empecé a estudiar me cayó la bomba encima, entonces la respuesta es sí. Sí, claro, bueno, es que sí, en ese momento mientras nos movíamos, y estábamos de un lado para allá, para acá y para allá, yo estaba en modo conocer, como entender y no más, pero claro, ya después entro a estudiar, y yo no entré a estudiar el día en que todo el mundo entraba a estudiar, porque no sabíamos cuándo empezaban las clases, nada, entonces yo entro a estudiar ya porque le recomiendan unos conocidos, un colegio a mi mami, y me lleva ella a matricularme en este colegio, ya ellos habían empezado clases hace unos 15 días, entonces yo entré tarde, y aparte el día que me lleva, ellos deciden que ese día yo ya me voy a quedar a estudiar, y yo no tenía uniforme, y mi mami tampoco tenía para comprarme un uniforme en ese momento, entonces lo que hacen es que en las enfermerías de los colegios, a veces guardan uniformes viejos de otras niñas, por el caso de que a veces a las niñas se les mancha la falda, o alguna cosa así, y justamente tenían una falda enorme, enorme, era como de una niña de 15 años, me imagino yo, y me la pusieron, yo llego a estudiar con tenis, con una falda que me quedaba gigante encima, y el bicho raro, porque bueno, su compañerita nueva, saludenla a todos, ella viene de Colombia, y en esa época, fue en una época en la que la migración colombiana se disparó en Ecuador, tal vez lo que a nosotros nos pasaba en esa época, es lo que ahora están viviendo los venezolanos, entonces, se hablaba muy mal de nosotros en Ecuador, o sea, tenían un mal contexto de los colombianos, y claro, yo entro y me empiezan a decir expresiones como que la guerrillera, y como el tema de las pistolas, los niños, yo creo que muy inocentemente, ellos no lo hacían con maldad ahora, ya que puedo hacer retroinspección, pero claro, en esa época, pues yo no lo entendía, y yo me molestaba mucho, y yo no era de las que me callaba, me quedaba callada, sino yo las sigo mandando para la mierda, y entonces ya me empezaron a catalogar como la... Agresiva. Como la agresiva, sí. Sí, la que le pegaba a los niños, la que los correteaba. O sea, no te dejabas. Sí, porque están las dos opciones, ¿no? El que se deja matonear, y el que se defiende. O sea, el que decide enfrentar eso. Sí, sí, no, yo no me dejaba. Claro, tenía ocho años, estaba chiquita, y aparte, llegué siendo un año mayor que los demás, porque como en Colombia el tema del calendario es diferente, como empezaban clases en épocas diferentes, a mí me hicieron repetir tercero de básica en Ecuador, que entiendo en Colombia es primero. Entonces, yo repetí ese año, y era más grande, un año más grande que el resto. Bueno, siempre lo fui, de ahí en adelante siempre lo fui. Claro, pero en esa época recién me estaban conociendo, entonces, sí, fue difícil, ese primer año fue súper duro para mí. Pero tú, tú ahora lo estás contando, porque estás ya grande, y lo entiendes, pero en ese momento no creo que entendieras el tema, del por qué pasaba todo esto, de la mala fama que dices tú que tenían los colombianos en Ecuador. Sí, no, claro que no, yo en esa época no lo entendía, y algo que me pasaba es que yo me comía mucho las cosas, porque yo no recuerdo haberlo hablado con mis papás, yo no recuerdo haberlos dicho esto, haberles dicho que me decían guerrillera, o haberles dicho que yo los correteaba, yo no me acuerdo. Sí me acuerdo que me pasaba que se me perdía mucho, porque mi mami me daba todos los días un dólar para mis once, entonces yo salía al recreo, al descanso en Colombia, y con ese dólar pues me alcanzaba apenas para comprarme un yogur o alguna cosa así, y siempre se me perdía, entonces entre los compañeritos del curso se ponían de acuerdo para esconderme la plata, y yo me quedaba sin once. Ay Dios. Ajá. Sí, ese fue mi primer año en Ecuador, pero bueno, ya después me empezó a pasar lo que te digo, que inconscientemente yo, se me empezó a pegar el acento de ellos, yo los escuchaba hablar, y se me empezó a pegar el acento de ellos, y ya cuando yo empecé como a hablar más parecido a como ellos hablaban, yo creo que dejaron el tema de que, ah, la colombiana, porque ya nos escuchaban igual, y ahí dejé de ser el, el, la atracción. Pero bueno, eso también se da de manera natural, no es una estrategia tuya, un niño a los nueve años no le pone a pensar, oiga, voy a cambiar el acento a ver si me la dan de montada. No, para nada, no, no, yo no lo pensé en eso, pero yo ahora pienso que tal vez por eso ya me dejaron de molestar, tal vez por esa situación, pero sí, sí me pasó, y recuerdo también que cuando después algunos tíos me escucharon hablando y me molestaban, y me decían, oiga, después de eso ya en cambio, porque, claro, yo entro a clases, y mis dos padres se dedican a trabajar cien por cien, mi mami trabajaba en un restaurante de comida colombiana, y trabajaba todos los días, entraba once de la mañana y salía quien sabe qué hora, entonces yo a mi mami casi no la veía, yo muy poco con mi mami, porque yo estaba trabajando todo, todo el tiempo, y mi papi en cambio trabajaba entre semana, pero igual llegaba tarde, y bueno, ya los fines de semana sí compartíamos con mi papi, pero entonces como ellos no estaban, y mi hermano estaba tan chiquito, yo me metí en el mood de, yo soy la encargada de la casa aquí, claro que, como mi hermano estaba tan chiquito, esos dos primeros años, al menos hasta que él cumplió cinco, él estuvo en una guardería, pero ya luego cuando los dos estudiamos en el mismo colegio, que él tenía cinco y yo diez, yo ya estaba en el mood de, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que estar pendiente de sus tareas, yo soy digamos, la mamá, su mamá, o sea te montaste en el rol de la mamá, no quiero dejar escapar esta pregunta, tú dices que para ese momento, para esa época, dos mil años, dos mil qué, que viajaron, dos mil, dos mil uno, la fama del colombiano allá, era una mala fama en Ecuador, actualmente cuál es la fama que tiene el colombiano en Ecuador, o sea, en ese momento por el tema de la guerrilla, y por todo el conflicto armado que había en nuestro país, pues entiendo que fuera, pues estigmatizada a toda la gente de nuestro país que saliera, ¿y ahora? No, ahora ya no, ahora creo que el estigma cambió, y lamentablemente ahora sí lo tienen mucho las personas que migran de Venezuela, sí se habla mucho de ellos, de nosotros ya poco, la verdad, porque también pasó que muchos han vuelto, muchos salieron de Ecuador ya, entonces ya la cantidad de migrantes colombianos que había en el dos mil uno, respecto a lo que hay ahora, no es la misma, somos muy pocos los que nos quedamos, y bueno, creo que nosotros mismos nos encargamos de cambiar ese concepto, porque el colombiano que hay en Ecuador es muy trabajador, es muy juicioso, es amable, entonces, gracias a Dios ya no, ya no escuchas ese tipo de comentarios. Sí recuerdo que Ecuador alguna vez fue una buena opción para migrar, por el tema quizás del dólar, no, no tengo mucho conocimiento exactamente por qué, pero sí hubo una época en que los colombianos migraron mucho a Ecuador, actualmente no es así, yo no creo que los colombianos estén migrando mucho para Ecuador. No, 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 porque, bueno, en el dos mil uno, como te digo, Ecuador recién estaba empezando con el dólar, porque la moneda de ellos antes era el sucre, y en el dos mil se dolarizaron, entonces el dólar era una buena opción, porque obviamente pues es más caro que el peso, entonces, primero por eso, y también, y también pasa que con el tiempo, bueno, ahora, hablando del presente, Ecuador lamentablemente está viviendo lo que fue Colombia en los ochenta, entonces Ecuador en este momento es un país que me da mucho pesar decirlo, pero es muy inseguro en este momento, hay mucha violencia, entonces claro, ya no es una buena opción para migrar. Bueno, y tú que estás en tema de papeles, o sea, que eres, eres ecuatoriana, colombiana, que, que, cómo está tu, tu pasaporte, qué dice tu pasaporte? Mi pasaporte es colombiano, yo soy colombiana, y en Ecuador tengo una visa de residencia permanente, eh, hasta mi universidad, tal vez la mitad de mis estudios de la universidad, mi visa era de estudios, y ya luego abrieron una modalidad de visado que se llama MERCOSUR, entonces, eh, tú tenías que tener, eh, dos años la MERCOSUR, a los dos años la renovabas, y ya tenías tu residencia permanente, que esto era, eh, un tratado que había entre los países de Sudamérica, básicamente, entonces, sí, entonces ya, pues yo tengo una visa bajo esa modalidad, y, eh, solo la pierdo si me usé en tomar, más de cinco años del país, en, si yo no vuelvo a Ecuador, de aquí a cinco años, puedo perder la residencia. ¿Y dónde estudiaste la ingeniería? ¿En Ecuador? La ingeniería la estudié en Ecuador, y la maestría en Madrid. Uh, sí, y a Madrid viajé con una visa de estudios, yo me gané una beca para estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid, entonces, pues, fue sencillo obtener una visa de estudios, porque tenía el respaldo de la universidad, de la beca, y, no fue tan complicado como para otras personas que, que van sin beca, digamos. Bueno, para los que están despistados, eh, pues, tú tienes 30 años, o sea, te ves mucho más joven, y, porque estás contando de, eh, maestría, de la estudia de la ingeniería, España, estás en Italia, ya has dado como un poquito de, de luces acerca de lo que has hecho, en tu vida estudiantil y laboral, pero bueno, estudias la ingeniería en Ecuador, eh, ¿cómo se da eso? ¿Cómo haces para estudiar? ¿Tus padres logran estabilizarse económicamente? ¿Cómo es la situación? Porque, no sé, me suena que una ingeniería acústica no es barata, ¿o sí? No. Digamos que no es de las carreras más costosas, pero no, no es barata. gracias a Dios, sí, en el camino, mis padres lograron abrir su negocio propio, y ellos se dedicaron ambos a la distribución de cárnicos en, en Ecuador, entonces tenían su, su negocio de venta al por mayor, al por menor, perdón, de, de venta al, al público, digamos, eh, y también hacen distribución al, a caterings, a colegios, hoteles, de productos cárnicos. Entonces, bueno, ya ellos lograron establecer, obviamente eso fue con la ayuda de mi, de mi abuelito, por parte de papá, y de mi abuelita, por parte de mamá. Los dos, eh, les ayudaron a mis padres a poder levantarse, y entonces ellos ya dejaron de ser empleados, y continuaron su vida con su negocio, negocio propio, y gracias a eso, es que yo puedo graduarme del colegio, y entrar a estudiar. ¿Por qué la ingeniería? Yo estaba perdida. Cuando yo me gradué, yo no, no tenía idea de qué quería hacer de la vida, y a mí me encantaba cocinar, y yo quería ser chef, eso es lo que a mí me gustaba, pero mi mami me decía, no, mira, piénsalo bien, todo el mundo es chef, no tienen trabajo, eh, perdón, con el respeto de los chefs. Sí, las mamás dicen eso a uno, igual ya tiene derecho a decir eso, o sea. Exacto, y en el colegio, el último año del colegio, una psicóloga me hizo un examen, eh, en el que te califica tus habilidades, versus tus gustos, y por ahí más o menos te orientan, entonces, claro, en mis habilidades, en el examen salió que yo era muy buena para la matemática, para la física, y, eh, y en mis gustos, que yo era muy buena, eh, me gustaba mucho la música, porque de hecho yo en el colegio me gustaba meterme a todo lo que tuviera con cantar, festivales de música, siempre cogía todo lo que tuviera que ver con música, yo me metía a eso, porque me gustaba, entonces, eh, fue esta psicóloga la que me dijo, mira, ahí está carrera de ingeniería en sonido y acústica, y fue que ella me dijera, yo fui, le dije a mi papi, papi, inscríbeme en esta carrera, que eso quiero hacer, yo no vi ni la malla académica, ni qué materias tenía, ni de qué se trataba, nada, te lanzaste al agua, me lanzé, yo dije, si ella dice que es eso, pues eso es, y ya, y así llegué a la ingeniería, y pues sí, claro, los, al menos los cinco primeros semestres, fueron durísimos, porque fue matemática pura y dura, entonces fue una carrera que empezamos, yo creo que sesenta, sesenta estudiantes entraron, y de los cuales nos graduamos diez, y el primer semestre, al menos la mitad se fue, porque todos entraban pensando que iban a estudiar música, y no es música, claro, y si hablamos del sonido, ingeniería, tiene que llevar los números por, por delante, siempre, sí, sí, entonces bueno, esos fueron, ya sí, los cinco primeros semestres, y los cinco siguientes, ya fue un poquito más focalizado, en temas de audio para imagen, postproducción musical, acústica ambiental, ya algo más especializado, pero los cinco primeros semestres, es pura y física, matemática, ¿logras trabajar en Ecuador, o sales de una, de estudiar, a estudiar, de estudiar allí la ingeniería, a estudiar en España? No, sí, sí trabajé en Ecuador, antes de la maestría, algo más de un año, no hay mucho en Ecuador, de acústica, igual que en el resto de Latinoamérica, creo yo, en Colombia hay mucho más que en Ecuador, eso sí es seguro, pero Latinoamérica está muy limitada, en el tema de la acústica, por el tema de la legislación, no hay mucha legislación, cosa contraria a aquí en Europa, aquí en Europa, por ejemplo, tú si eres constructor, sabes que tú tienes que trabajar con un acústico, y que tienes que utilizar materiales acústicos de construcción, porque si no, no te aprueban la obra, en Latinoamérica eso no pasa. Hágale, ponga ladrillo y le ponga otro encima, exactamente, y haga todo el ruido que quiera. Tal cual, sí, entonces, entonces, claro, o sea, nosotros estamos muy poco respaldados por la ley, y, eh, es muy difícil conseguir trabajo como acústico en Ecuador, gracias a Dios, yo sí logré conseguir un trabajo, en una empresa, que en ese momento era chiquita, y con la que seguí trabajando después, hasta septiembre del año pasado que renuncié, y eso te lo digo, porque cuando estuve en España haciendo mi maestría, yo seguía trabajando con ellos. O sea, remota. Entonces, sí, remota. Bueno, pero, ¿por qué no te quedas en Ecuador? Si ya habías logrado abrir camino en el trabajo, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿querías migrar? ¿O qué? Sí, sí, ¿por qué? Porque como te digo, en Ecuador, las leyes no nos respaldan mucho como acústicos, entonces, tienes muy poco campo de crecimiento, y si bien es cierto, yo tenía un trabajo, yo aspiraba más que eso, porque con lo que yo ganaba, apenas me daba para, pues, para mi día a día, para, de pronto, pagar una renta, y mi alimentación, pero no para más. O sea, si yo ya tenía la, la ambición de querer de pronto comprarme un apartamento, o una casa, o un carro, yo no tenía mis ahorros, porque mi sueldo no me daba para eso. Vale, entiendo. ¿Y cómo se da lo de España? Lo de España se da, porque, bueno, en la universidad, el que fue el tutor de mi tesis, nos hicimos muy buenos amigos, y él me, me acompañó todo el camino, y él, hasta el día de hoy, siempre me recomienda cosas, siempre está pendiente de qué estoy haciendo, de si necesito ayuda en algo, entonces, justamente se da, se abre esta maestría de ingeniería acústica, en la Universidad Politécnica de Madrid, que fue la universidad, en donde él hizo su programa de doctorado, y me dice como que, oye, mira, ya esta oportunidad no te interesa, porque no te inscribes, mira que es una buena opción, ahora es muy importante tener, no solo el pregrado, el bachelor, que llaman en inglés, sino también la maestría, inténtalo, y yo, bueno. ¿Qué era? ¿Una beca? Sí, la beca. ¿Postularse? Yo me postulé, mandé mi expediente, me hicieron una entrevista, y, a finales de julio, más o menos, salieron los ganadores de la beca, y, pues, ahí estaba yo, y la maestría empezaba en septiembre, entonces, yo tuve un mesecito para planear mi viaje, e irme, e irme a España, y España fue otra odisea, Madrid fue otra odisea, porque, si bien es cierto, a mí me dicen, bueno, sí, te ganaste una beca, aquí, las maestrías para personas españolas, cuestan, alrededor de 5 mil euros, tú, al ser extranjera, hay unas tasas extras, que hay que pagar, que suman, más o menos, 9 mil euros, me invento, entonces, ellos me dicen, tú tienes que pagar esas tasas, y luego nosotros te devolvemos el, el dinero, entonces, fue como que, bueno, tenía que reunir más o menos, algo así como 3 mil 500 euros, y viajo con eso, los pago, con la esperanza de que me iban a devolver el dinero, pero el dinero me lo devolvieron en pandemia, entonces, pasaron unos meses, en donde yo vivía, ahí. ¿Cuál era el beneficio de la beca como tal? Que no te cobraban el estudio, básicamente, esa era la beca. Sí, pero tenías que pagar de todas maneras, un dinero, que en este caso fueron 3 mil 500. Claro, las tasas extranjeras, que a la final después, ellos me las devolvieron. Ah, vale, vale, o sea que, en sí, sí era una beca. Sí, sí, era una beca, lo que pasa es que, eso, o sea, como que hay precios distintos, para nacionales, y precios distintos, para extranjeros, y entonces, me he dado cuenta, ya con el tiempo, que en España prima mucho, el tema de tener tu pasaporte europeo, si tú tienes tu pasaporte europeo, ellos, te hacen un análisis, o una calificación distinta, si tienes un pasaporte, que viene de Latinoamérica, entonces, eso me pasó a mí, pagué las tasas, que tenía que pagar, según ellos, me las iban a devolver, un mes después de mi llegada, eso no pasó, porque yo llegué en septiembre, del 2019, y bueno, como, ya me di cuenta, que eso sí va a demorar, y yo empecé ahí, a hablar con la gente, a preguntar todo, y me decían como que, no creo que te la den tan rápido, ni sé qué, entonces, bueno, yo seguía, con mi trabajo con Ecuador, pero pues, no haciéndole las mismas funciones, que hacía allá, sino yo les manejaba, las redes sociales, obviamente no me pagaban lo mismo, me pagaban menos, pero era algo, me ayudaba. ¿Qué era con lo que te ayudabas? ¿No trabajabas aquí en España, mientras estudiabas? Sí, 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 yo empecé, o sea, cuando llegué, empecé así, empecé, ayudarte con lo de Ecuador, era lo que tenías. Exacto, exactamente, pero ya llegó diciembre, y yo me di cuenta, que no me alcanzaba, entonces, entonces, ahí mi jefe me dice, me dice, mira, esta, esta empresa X, para la que nosotros distribuimos materiales, necesita personas que le hagan gestiones comerciales online, entonces, pues, por eso les pudo ayudar, y yo, bueno, hice, hice el intento, ellos me recomendaron, mi jefe de Ecuador me recomendó con ellos, habló con ellos, y me dan el trabajo, que era todo remoto, y ellos me pagaban por eso 500 euros, entonces, bueno, ahí ya tenía un poquito más, porque ya te digo que de ahorros nada. Sí, pero, antes de, de venirte para acá, obviamente que tienes que gestionar tu alimentación, bueno, tu alimentación no, dónde me voy a quedar, dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, cómo voy a hacer mientras estudio, cómo planeaste eso, y cómo lo ejecutaste. Bueno, mira, yo empecé a buscar en Idealista, que es una aplicación donde, usualmente, se, se publican rentas de, de pisos, de habitaciones, y ahí encontré a una pareja que estaba rentando un camarote, entonces, era una habitación que tenía que compartirla con otra muchacha, que en ese momento no existía, ella llegó luego, yo llegué primero, y ellos no me pedían depósito, me pedían solo que llegara a pagarles el primer mes, entonces tuvimos una, una llamada, eh, antes de yo viajar, ellos hablaron con mi mami, se presentaron, somos tal, esta es la casa, nos mostraron, muy lindo y todo, eh, el, el dueño, el muchacho Miguel, se ofreció a, recogerme en el aeropuerto, el día que llegaba, y, eh, así llego yo, pero, claro, yo hice muy poco, yo iba muy inocente, hice muy poco trabajo de investigación, acerca de dónde llegaba, el barrio, eh, yo solo pensaba, bueno, cuánto tiempo hay de aquí a la universidad, hay 15 minutos, tengo que coger esto, listo, me sirve, ya, ese fue, ese fue mi trabajo de investigación, pero yo, el barrio al que llegué, se llamaba Vallecas, sí, entonces, claro, cuando yo llego a la universidad, y me empiezan a preguntar, ¿dónde vives? y yo en Vallecas, ¿en dónde? déjame ver, y les mostraba el mapa, mmm, chungo, sí, no les gustaba para nada, todos me hacían la misma expresión, y yo la verdad es que no lo veía mal, porque de verdad el apartamento estaba bonito, de verdad estaba bonito, y ellos me decían, no, es que, no es mi concepto, si no era lo que me decían, ellos me decían, no, es que en Vallecas vive gente que es muy escandalosa, vive puro gitano, eran los comentarios que usualmente hacía, ojo que no tengo nada contra los gitanos, pero eran los comentarios que yo recibía, te entiendo, pero está bien que lo aclares, sí, sí, exacto, entonces, y bueno, yo recién llegada, no paré mucha bola, dije, bueno, veamos, conozcamos el lugar, y mis clases usualmente empezaban a las 3 de la tarde, y acababa yo a 10 y media de la noche, entonces, mi trayecto hasta llegar a la casa, era 11 y cuarto más o menos de la noche que yo llegaba, y claro, yo ahí ya fue que me empecé a dar cuenta, porque iba caminando, y todo era oscuro, no había mucho alumbrado público, por ahí había una que otra carita, olores raros, entonces ya, ahí fue que ya yo, con el tiempo me empecé a, a timbrar un poquito, sí, y si era verdad, a veces yo estaba dormida, y 2, 3 de la mañana, por ahí escuchaba algún escándalo, afuera, alguna pelea, alguna cosa rara, sin embargo, eso no fue lo que me sacó de, de Vallecas, de, sí, no fue eso, sino fue que tuve problemas con los dueños del apartamento, sí, tú dijiste que un camarote, ¿cierto? Sí, o sea, que tenías que compartir la habitación, con otra persona, y dormir, ¿cómo es que le llaman al camarote aquí? se me olvida, litera, ¿no? Litera, o sea, litera, una, nosotros decimos camarote, que es una cama de dos pisos, por decirlo así, ya, ok, listo, y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, gracias a Dios, la que fue mi compañera de habitación, es una chica mexicana, y una linda, hasta ahora somos amigas, hablamos todo el tiempo, se parecía mucho a mí, nos hicimos amigas rápido, por eso no es mexicana, sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, nunca tuvimos problemas de convivencia, que usualmente suele pasar, pero gracias a Dios, las dos tuvimos mucha afinidad, pero los problemas con los dueños de la casa sí pasaron, entonces, claro, era la primera vez que yo salía como a convivir con otra gente, y yo no pensé mucho en lo difícil que podía ser llegar a convivir con extraños, con gente que no conoces, y entonces ellos eran gente que siempre peleaban entre ellos dos, entonces eso a veces habían unos escándalos en este apartamento, sí, y habían unos escándalos, y yo creo que ellos pensaban que yo no estaba ahí, y por eso se tomaban libertades, pero no, yo estaba ahí encerrada en el cuarto y los escuchaba, entonces, claro, después de un tiempo se daban cuenta que yo salía, y yo creo que se me harían de la pena, pero era muy usual. Claro, porque uno en las peleas se dice cosas muy íntimas, ¿no? Y uno, ay, pero lo que estoy escuchando. Sí, exacto. Sí, eso me pasaba mucho. Igual pasaba que tal vez la educación de todos siempre es diferente, ¿no? Y cambiando el país pasa. A mí me pasa algo que no sé si ha sido coincidencia, pero todos los colombianos que yo, yo conozco, son muy cuidadosos con la limpieza, son muy cuidadosos. Así ha sido mi familia, y así crecí yo, siendo muy obsesiva con el tema de la limpieza, y ellos no lo eran. Entonces, en España se come mucho pan baguette para todo, que acompañan antes del almuerzo, cortan sus pedacitos de pan baguette, y había veces que yo entraba a la cocina, y pura amiga de pan baguette por todo el lado, y no la limpiaba. Entonces era yo la que tenía que ponerme a limpiar. Tenían gatos, podía pasar semanas que no les limpiaban el arenero a los gatos. No, 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 me llamaban por teléfono y yo me ponía a llorar y no, es que esta gente ni sé qué, yo creo que también me oían, ¿no? Pero nunca hubo ese cruce de palabras en, oye, mira, yo entiendo que me tienes alquilado una habitación, pero es que, mira, que es que el perro se cagó aquí en la puerta de mi habitación, ¿qué hacemos? Esa mierda de gato huele muy mal, no, cámbienle la arena, o sea, no, no habían esas conversaciones, sino era trague y trague y te desahogabas por teléfono con tu familia. Sí, yo me tragaba todo, yo, yo, yo creo que en ese aspecto he crecido un poco porque sí, en ese momento a mí no me gustaban las confrontaciones, no me gustaban, o sea, yo no era capaz de tener una confrontación y par con un extraño, entonces yo trataba de, de evitar todo ese tipo de cosas y me tragaba y me tragaba y me tragaba, entonces yo ya estaba aburrida y en una de esas, ah, mi compañera, la chica mexicana, se iba en diciembre, ella se devolvía para México y tenía yo que buscar una nueva compañera, y en esas vienen ellos, pero ellos ya en esas últimas semanas ya estaban en mal plan conmigo, ya me hablaban golpeado, ya no, no eran las personas amables que eran cuando yo llegué, no, ellos cambiaron completamente su actitud con el paso del tiempo, y es lo que te digo, o sea, yo creo que ellos me escuchaban y seguramente eso se debió a su cambio de actitud, entonces vienen y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos desocupes la habitación porque va a venir mi suegro y se va a quedar ahí, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no les había dado un depósito, no tenía un contrato de arrendamiento, no tenía nada que les obligara a ellos a tenerme ahí, y yo también estaba aburrida, entonces fue como que, bueno, sí, voy a buscar otro lado, gracias por sus servicios. Pero nunca hubo una pelea, nunca hubo una discusión, un cruce de palabras. Ellos conmigo no, la verdad es que no, bueno, tal vez una vez que ellos tenían un mesón de madera en la cocina, y yo moví una olla y lo puse encima del mesón y pues quedó la marquita de la olla en el mesón, eso sí fue un descuido mío total, entonces, claro, eso les molestó y me dijeron y bueno, yo lo arreglé, les le dije la madera y la volví a lacar y se los dejé arreglados. Solucionaste. Sí, lo solucioné porque sí tenían razón, pero más que eso no, o sea, yo me tragué todo. Luego me mudo con una señora ecuatoriana, ella rendaba un piso cerca del Parque Retiro, y vivía en este piso con su hijo, y ellos dormían en una habitación juntos, su hijo quinceañero, en la otra habitación ella tenía un taller de costura, y la otra habitación era la que me iba a rendar a mí. Entonces esta habitación era súper chiquita, tenía apenas una ventana que daba la exclusa del ascensor. No, no es que fuera una ventana con una vista a la ciudad, a una avenida, no, era la exclusa del ascensor, un hueco ahí, esa era mi vista. y la señora trabajaba en su taller de costura y haciendo limpieza en apartamentos en Madrid. Entonces, bueno, cuando llegué, igual todo muy bonito, ella súper amable conmigo, que de vez en cuando almorzáramos juntas, y yo estaba contenta, y todo bien, pero después nos coge la pandemia. Y en ese momento entramos a cuarentena, bueno, ella, tenía un control con todo lo que tiene que ver con la limpieza. Entonces, por el mismo hecho de su trabajo, ¿no? Entonces yo siempre sí fui muy cuidadosa con el tema de la limpieza, siempre, porque a mí tampoco me gusta el, digamos, la suciedad, más que el desorden, la suciedad. Pero yo creo que ella en pandemia también empezó a vivir como que, creo que a todos nos afectó emocionalmente el tema de la pandemia, y su manera de desfogar esos sentimientos que tenían fueron con la limpieza, pero ella me utilizaba a mí. Entonces ella era de las que llegaba un sábado, ocho de la mañana, me golpeaba la puerta. Bueno, María Luisa, hoy vamos a limpiar. Me metía la escalera de no sé cuántos pisos para que yo pudiera llegar al techo del baño y poder ponerme a limpiar el techo del baño. Me daba un cepillo de dientes para que yo con el cepillo de dientes limpiara los bordecitos que había entre baldosa y baldosa. Cosas así muy particulares. Muy meticulosas. Sí, muy particulares y muy meticulosas. Está bien, o sea, yo digo, tal vez en una... Pero está bien si yo vivo con otra persona a la que le digo desde un principio, oiga, a un amigo, por ejemplo, vamos a alquilar un apartamento, un piso entre los dos, hágale. ¿Cómo vamos con los gastos? Por mitad. ¿Cómo vamos con las obligaciones? Por mitad. Pero si yo alquilo una habitación, pues es mi habitación, yo no tengo por qué estar lavándole baños a usted, ni por allá limpiándole arriba, ni con un cepillito, arreglando, no, pues, opinión personal, ¿no? Sí, o sea, yo decía, bueno, si yo tuviera mi casa, tal vez serían actividades que yo haría una vez al año, puede ser. Yo vivo en esta casa dos meses y esta señora ya me está poniendo a hacer esto, 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 esto. Me desarmaba el extractor de la cocina para ponernos a limpiar, vaciaba todos los gabinetes de la cocina para limpiarlos por dentro, los bordecitos, me armaba ollas, ollas grandes. Que está bien, pero que no coja el inquilino para eso. Claro, no, pues a mí me tenía para eso, para eso. Me armaba ollas gigantes llenas de agua y lejía hirviendo donde metía los cubiertos a desinfectar. Entonces, bueno, o sea, ya llegó un punto en el que. Que lo haga, pero no al inquilino, porque el inquilino. Yo le pagaba su renta. Claro. Me la pagaba mensual, inclusive en pandemia yo nunca le quedé debiendo a ella ni un centavo a pesar de lo que me costaba conseguir la plata, porque aún así en pandemia a mí no me habían devuelto el dinero de la universidad, lo de la beca, que era algo con lo que yo contaba. ¿Cuánto pagabas ahí de alquiler? Casi 400 euros. ¿Y cómo hacías para pagarlo? Pues como te digo, te acuerdas que te conté que había conseguido un trabajo remoto donde me pagaban 500 euros. Eso era destinado para la renta, para la renta y para comprar las cosas del aseo también, porque ella tenía su listita de productos de aseo específicos que teníamos que compartir, obviamente. Entonces ella iba, los compraba y después venía y me decía, me costó tanto, venga la mitad. Sí. Que yo decía, ¿por qué la mitad si aquí vivimos tres, no? Vive su hijo también, porque yo tengo que darle la mitad. ¿No? ¿No te parece lógico? Hay gente, no, es que de verdad que hay gente que yo, me aterro que pasen estas cosas. Yo entiendo tu situación, y yo en tu situación, pues uno dice, pues yo trato de hacerme la vida más amena, claro, porque estar buscando de un lado para el otro, pero ¿por qué crees que pasan esas cosas? O sea, porque hay personas que básicamente que están casi que rayados de la cabeza. No lo digo por la obsesión por la limpieza, eso está bien, pero ¿por qué querer coger a alguien que a la que yo le tengo alquilado y tenemos que hablarlo a una persona migrante como yo, por ejemplo? Sí, claro. Mira, yo creo que, como te digo, o sea, cuando yo llegué, ya no era así, y yo creo que era porque yo casi no me la pasaba ahí, porque yo tenía un horario tenaz, o sea, ya te lo cuento ahorita, cuál era mi horario, pero, yo creo que era por eso que no teníamos esos roces, y que no había esa interacción previa a la pandemia, pero ya luego en la pandemia, ya tener que verla ella 24-7, escucharnos 24-7, y que ella también, yo me imagino, tenía sus desesperos, tenía sus propios problemas, pues se desquitaba inconscientemente conmigo, ¿no? creo yo que era así, en ese momento yo no la entendía, y yo llamaba a mi novia todos los días llorando, y le decía, mira, es que está mal, y esto está pasando, y lloraba, y lloraba, o sea, ¿y no la confrontabas? no, y no la confrontaba, y Miguel me decía, Miguel se llama mi novia, y él me decía, pero dile, pero es que, como sí, pero es que tienes que hablar con ella, y lo intenté un par de veces, pero Andrés, yo no te miento, que las, el par de veces que yo lo intenté, yo empezaba a temblar, yo empezaba, y no era capaz, y no era capaz, o sea, yo creo que eso era también un, un problema mío, que, que me costaba mucho confrontar a la gente, tal vez por, por inseguridad, por el hecho de estar sola, de no tener a alguien que me respaldara, entonces yo no era capaz de, de confrontarla, y como te digo, o sea, mi habitación era cuatro paredes, y una ventana a la exclusa del ascensor, entonces yo me la pasaba ahí encerrada, había días en donde yo no quería abrir la puerta, porque al principio, yo le decía como que, oye, si quieres yo hago el almuerzo, y lo preparo para los tres, y compartimos, y mañana lo haces tú, y así, así almorzamos juntos, y no almorzamos solos, y así empezó, pero luego ella ya se empezó a quejar, que porque le servía muy poquito, entonces yo hacía mis compras, en función a mi dinero, y servía lo que podía, ¿no? Y ellas estaban acostumbradas a comer más, y entonces se empezó a quejar, de que es que yo les servía muy poquito, que es que yo les mendigaba la comida, cuando pues no era así, ¿no? Y tampoco era que yo servía miniaturas, pues si yo comía, si yo quedaba bien, para mí estaba bien, ¿no? Pero claro, es que la convivencia es, no sé, eso me parece súper complicado, y fue durísimo, entonces, bueno, antes de eso, antes de que empezara pandemia, mi horario era, porque yo conseguí un scholarship, unas pasantías, que te piden allá en Madrid, para graduarte, ¿no? O sea, tú tienes que tener tus horas de asistencia a clases, más este trabajo, digamos, o práctica con alguna empresa, para que tú te puedas graduar. Entonces, yo conseguí unas prácticas, en un lugar que se llama Majada Onda, que queda lejitos de Madrid, queda afuera de Madrid. Entonces, mi rutina era, yo me levantaba a las 5 de la mañana, cogía el metro, más o menos a las 5 y 40, para poder llegar a la estación de Vallecas, a las 6 y media, 6 y 40, estaba pasando el tren, que me llevaba a Majada Onda, para llegar a las 8, a Majada Onda, y poder trabajar, hacer mis prácticas. Entonces, en Majada Onda, yo estaba de 8 de la mañana, a 1 de la tarde, salí a la hora del almuerzo, a la 1 me sentaba a almorzar, corra a coger el tren de regreso, porque a las 3 ya tenía clases. En esos periodos, en los que yo estaba en el tren, eran los momentos, en donde yo le hacía las redes sociales, a la empresa de Ecuador, y donde hacía el estudio de mercado, para la otra empresa, que me estaba pagando. ¿Trabajabas en el transporte? En el tren, sí, claro, yo trabajaba en el tren, aprovechaba, porque pues eran, imagínate, 2 horas en la mañana, y 2 horas en la tarde, de transporte, pues era tiempo, que yo aprovechaba, en eso, porque de ahí yo tenía clases, de 3 de la tarde, a 10 de la noche, entonces, ¿en qué momento iba a trabajar? Yo no tenía tiempo. ¿Y en qué momento cocinabas? En los fines de semana, dejaba hechos los almuerzos, para toda la semana, en la nevera, y ya. ¿En tuppers? En tuppers, sí, ajá. ¿Y organizabas toda la semana? Y organizaba toda la semana. Está bien. Bueno, de hecho, eso lo sigo haciendo aún, creo que es una práctica que, que lo cogí como hábito, pero bueno, eso, llegaba a la casa, 10 y media de la noche, después de clases, casi 11, hacer lo poquito, mucho de tareas, que me mandaran en la maestría, y al otro día, hágale, porque a las 5 tenía que estar otra vez ya despierta, y así era mi rutina, hasta que llegó pandemia, entonces, yo estuve acostumbrada, a estar meses, a mil por hora, y luego en la pandemia, tenga nada. O sea, hasta ahí, todo estaba bien con la señora. Exacto. Porque no estabas. Porque yo casi no la veía. Claro, yo casi no la veía, yo era como que, hola, buenos días, chao, nos vemos. Esa era toda la interacción que teníamos. Sí. Pero ya en pandemia, ya fue otra vaina. Ya te tocó ahí con ella. Claro, y aparte de la convivencia con ella, el hecho de bajarle el ritmo, de estar a mil por hora, pasar a no ser nada, eso me volvió loca. Y estar encerrada en una habitación, donde no tenía ni siquiera la oportunidad de ver el cielo, porque en la ventana no se veía el cielo. Entonces había veces que yo me escapaba, y me bajaba el edificio. Me salía un ratito a la vereda, me quedaba ahí sentada un rato en la vereda, solo como para respirar aire, ver el cielo, que no pasara ningún policía que me viera infringiendo la cuarentena. Y venga, de nuevo para adentro. Bueno, pero tú, yo de ti debería estar agradecida con esa señora, que esa señora, ella lo que quería era exactamente eso, que tú no te enloquecieras, y ya dijo, voy a inventarle un tipo de terapias a esta niña, tipo juego, que se mantenga entretenida, le voy a dar un cepillo de dientes, y que me limpie cada huequito del baño. ¿Qué era tan loca por ser? Yo le hubiera agradecido hasta que me enseñara a coser, venga, ayúdame, yo le enseño a coser alguna vaina, pero no, ya el tema de la limpieza se pasó. Y de hecho, luego lo hablamos con mi novio, porque yo creo, o sea, nunca me diagnosticaron ni nada, pero él y yo creemos que yo regresé a Ecuador con un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, porque cuando yo llegué, te juro Andrés, o sea, yo me sentaba, me invitaban a almorzar a cualquier lado, me sentaba, y yo veía una manchita en el cubierto y podía quedarme cinco minutos con la servilleta limpiándolo. Sí. O sea, ya fue algo que me superó. Entonces, entonces sí fue difícil, y yo levantaron la cuarentena y yo me fui. La señora de Casolea no te puso a contar lentejas de un platico al otro. No, gracias a Dios. ¿Cuántas lentejas había acá en esta libra de arroz, señora María Luisa? Y María Luisa está haciéndose así en el pelo, haciendo. Bueno, y entonces ahí, ¿qué pasa con la señora? ¿Cómo termina todo? Termina con una discusión que tuvimos, justamente porque un día yo tenía que hacer algunas cosas de mi tesis de la maestría, eso fue un domingo, y ella me levanta temprano, que para limpiar la cocina, los muebles de la cocina, ni sé qué. Y bueno, terminamos de limpiar, y cuando va, ya eso era como las dos de la tarde. Entonces yo dije, bueno, a la mañana hago esto, por la tarde me dedico a hacer lo de mi tesis. Y eso fue como a las dos de la tarde, cuando la veo que empieza a desarmar la nevera. Y yo, no más. Yo tengo cosas que hacer, ya lo planifiqué, no más. Entonces le dije, aquí te ayudo, ya no puedo ayudarte más. Y eso se pegó una emputada, así como que, si no, me vas a ayudar, entonces como yo te veo que estás comprando cosas de aseo por tu cuenta, dame las cosas que tienes de aseo. Y ahí cambiamos. Y yo, pero ¿por qué te voy a dar mis cosas de aseo? Si yo te estoy ayudando a limpiar en la mañana, y yo saco las cosas de aseo justamente para limpiar juntas. O sea, tú también tienes tus cosas de aseo, o no entiendo por qué te voy a tener que dar mis cosas de aseo. Tú continúa con lo que estás haciendo con tus cosas. Tú pagabas alquiler, ¿cierto? O sea, sí, claro. No era que le estuvieras pagando el alquiler con trabajo. No, yo le pagaba a ella su renta. Ya. Entonces, ya en ese momento, cuando yo le respondí, porque fue la primera vez que yo me animé como ya a confrontarla y a decirle no, se volvió loca. Y eso, hubo una legadera toda esa tarde, y yo la escuchaba que madreaba y que botaba cosas y que hacía las cosas de mala gana, y hablaba duro para que yo la escuchara. No. Entonces, cuando pasa eso, yo dije, nada más, yo me tengo que ir de aquí porque esto me está haciendo daño. O sea, mentalmente esa situación estaba acabando conmigo. y es en ese momento cuando me pongo a buscar y encontré un apartamento que queda cerca de sol. y estaba muy barato porque justamente salíamos de cuarentena, era verano, nadie estaba mudándose porque todo el mundo estaba yendo a sus pueblos, y estaba muy barato. y entonces yo dije, meh, está tan raro. Y aparte, era un apartamento donde vivían otras chicas universitarias que estaban en mi misma situación, entonces yo dije, bueno, tal vez esta situación ya sea distinta, la convivencia sea más fácil, porque son chicas de mi edad, y todo, y no está caro, y bueno, lo busqué, hablé con la señora, quedamos en eso, yo, para eso a la otra señora yo no le había dicho que me iba, porque eso iba a ser otro problema. Entonces yo primero encontré el lugar, y cuando encontré el lugar se lo dije. Porque si se lo decía antes. ¿Por qué no me avisó? ¿Qué tal es? Sí, pero es que si se lo decía antes, ella era capaz de que me sacaba de ese rato, de la casa, conociéndola. Entonces yo quería evitarme eso. Y bueno, pasa, le digo, al otro día de que le digo me voy, y la dueña de este nuevo lugar me había dicho que iba a ir una señora a hacer limpieza antes de que yo llegara, que no me preocupara, que todo iba a estar limpio. Y yo llego, esta nueva habitación tenía una nevera dentro de la habitación, una refrigeradora, donde yo iba a guardar mi comida ahí, y el baño pues sí tenía que compartirlo. Pero llego, y en cambio en la nevera tenía agua reposada, de quién sabe cuánto tiempo, sucia, hasta con color, ahí adentro. Y yo cuando veo eso digo, tengo que llamar a esta señora a decirle que qué fue con la limpieza que me había ofrecido, yo no puedo guardar mis cosas aquí en un lugar así. Y dije, bueno, voy a ir al baño. Yo me moría de ganas de harinar porque creo que todo el día en guardar, en hablar con esta otra persona, no había ido al baño todo el día. Y tampoco había hecho compras porque iba a hacer compras una vez estuviera ya en el nuevo lugar, ¿no? Y voy al baño, abro la tapa del inodoro, y esa vaina, Andrés, era café. Café. Y yo me quedo así. Yo no puedo sentarme ahí. Yo no puedo sentarme ahí. O sea, ya te digo que la sensación, ese cambio tan brusco de cosas generaron en mí una reacción de nerviosismo y yo perdí la cabeza ese día. Perdí la cabeza. Yo no sé cómo me aguanté las ganas. Y me puse hace rato a limpiar leche lejía. Lejía se llama en España, cloro para nosotros. Le eché amoníaco que tenían por ahí. Yo les encontré ahí en la cocina guardado amoníaco, jabón, y esa vaina no salía. No salía. O sea, era manchado completamente. Y yo, Dios mío, bueno, ya termino de limpiar, logro orinar. Y digo, estoy sucia. Estoy sucia. O sea, yo me sentía sucia de lo que estuve limpiando y tratando de sacar eso. Me tengo que dar un duchazo. Y abro la ducha. Madre, el piso de esa tina era negro. Ay, Dios. Pero ven esto. ¿Quién te entrega las llaves para entrar a ese lugar? Porque tú dices la persona que me alquiló obviamente por teléfono y te dice, yo ya te tengo listo. ¿Quién te abre? O sea, ¿quién te entrega las llaves? ¿Quién te entrega el lugar? El edificio tenía un guardia de seguridad y él tenía las llaves. Entonces, cuando yo llego, el guardia me entrega las llaves, yo subo, y ahí es cuando me encuentro con todo eso. Para las dos chicas que vivían ahí, en ese momento no estaban, porque una se había ido de viaje a su pueblo, la otra llegó ya después. Entonces, ya luego una de ellas me contó que ella tenía su baño propio dentro de la habitación y que las dos chicas que habían vivido en esa habitación antes de que yo llegara, les había pasado lo mismo. Habían intentado limpiar, sacar lo que sea y no lo habían logrado porque eso ya era percudido de quién sabe hace cuánto tiempo. Ajá. Entonces, bueno, así viví julio, agosto, septiembre, ya en octubre, vuelvo yo a Ecuador, en octubre. O sea, que te aguantaste el baño, la ducha, así, medio limpiar lo que más se pudiera, pero igual esa vaina ya estaba curtida. Sí, sí, eso sí, yo me bañaba con mis sandalias porque yo no era capaz de poner los pies ahí, yo no, me daba mucho asco, me daba mucho asco. Y trataba, bueno, para esa época, para julio, agosto, ya levantaron la cuarentena, entonces yo ya me iba al lugar donde tenía que terminar mis prácticas porque no las había terminado y trataba de usar el baño ahí todo lo posible, cosa que yo llegara al apartamento y tuviera que no usar ese baño porque no, 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 me daba mucho asco. Yo sí soy muy asco y no lo disimulo. ¿Y la que te alquiló nunca dio la cara para eso o qué dijo? Me dijo, ay, es que la señora me dijo que ya había hecho la limpieza, que ni sé qué y me ponía excusas y ya. Y ya. Y ya. Qué complicado, ¿no? Por eso estaba tan barato. Sí, por eso estaba tan barato, claro, pero yo en ese momento que iba a estar pensando en eso, para mí fue espantina y esa es la razón y sale. Pero bueno, así pasaron las cosas. Para eso mi visa de estudios ya se había vencido porque mi visa de estudios se vencía en julio, que se supone que era el tiempo que duraba mi maestría. Pero como llegó pandemia, pues todo se alargó y como que el gobierno español me daba tiempo. Una prórroga. Sí, me daba una prórroga hasta que yo terminara mis pasantías, mis prácticas. Y en ese momento yo acababa y tenía que irme porque era lo único que me tenía atada legalmente como que a un contrato, digamos, porque ellos me daban un contrato de pasantías, mientras que la universidad me daba la opción de presentar mi tesis online. Entonces, lo único que me mantenía en España eran mis pasantías. Sí. Y esa. ¿Nunca encontraste un lugar, pues, chévere en España en el tiempo que estás para vivir? O sea, siempre es así una cosa, la otra. Sí, la verdad fue. Problemas de convivencia, en el otro igual, en este, la limpieza. siempre fue complicado. fue, fue complicado. Las, las, los tres mudanzas que tuve, las dos mudanzas y los tres lugares en los que viví, fue complicado. Gracias a Dios en el último, yo creo que me aguanté, porque las chicas que, con las que viví eran muy lindas, eran muy lindas. Entonces, ellas me llamaban, oye, ¿quieres comer pizza? trataban de relacionarse conmigo. Entonces, yo creo que eso hizo más fácil mi estadía en este último lugar. Pero, de todas maneras, ese cambio brusco con las cosas de la limpieza, como te digo, sí, sí generaron en mí, eh, algún desorden. Sí. porque en Quito me tomó tiempo, y bueno, gracias a, a mi novio y a mi familia que me tuvieron mucha paciencia, porque yo los primeros meses era insoportable. Yo era insoportable, o sea, yo me, veía una amiga, terminábamos de almorzar y veía una amiga en, en cualquier lado que yo no me aguantaba. Entonces. traer un invitado o alguna invitada a este canal para que nos hable y nos dé consejos de cómo, tener una, no una migración, sino una convivencia exitosa cuando se migra. Porque yo digo, uuuh, es que no sé por qué se hace tan complicado el entorno, la misma circunstancia personal por la que uno atraviesa al estar recién llegado, la parte emocional, súmele a eso que siempre, no sé, quizás por eso son tan exitosos esos programas, reality shows, donde meten a la gente a convivir en una casa. Porque nosotros los seres humanos somos súper complicados para convivir. Está el que dice, ay no, a mí me ha ido súper bien, pero es que yo digo en común, uf, la mayoría de gente con la que he hablado a través del canal les ha pasado cosas como eso. De hecho, yo viví muchos problemas de convivencia, pero bueno, es que en mi caso sí es mi culpa. Yo soy difícil para vivir, por eso me gusta vivir solo. Porque bueno, uno también debe ser consciente que, porque uno siempre le echa la culpa a los demás, pero ¿y dónde está mi responsabilidad? Pero sí debe haber alguien que nos oriente, por favor, alguien que sepa y que, pero profesional obviamente, nos diga, mire, hay que hacer esto, hay que hacerlo así, de esta manera, y está acá súper bienvenido para que venga y nos cuente. Bueno, y entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Terminas la maestría y te regresas para el Ecuador o ahí es cuando te vas para Italia? No, yo tengo que regresar a Ecuador. En Ecuador ya llego, me voy a vivir con mi novio. Sigo trabajando con la empresa de Ecuador con la que siempre estuve trabajando. Obviamente, ya mi modalidad de contrato cambió, ya no solo hacía las redes, porque ya podía yo estar ahí, en situ, hacer menciones, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, ya ahí empecé a ganar un poquito más. Y, la cosa fue que mi novio se ganó una beca para emigrar a, para hacer su maestría en Bélgica. Entonces, hay un programa del gobierno belga que a cierta cantidad de personas, dependiendo de la cantidad de habitantes del país, les da una beca para que puedan ir a su país a estudiar. Entonces, él aplicó justamente para esto y fue uno de los ganadores de la beca. De hecho, para los ecuatorianos había solo dos plazas. Y él fue, pues, una de esas dos plazas. que bien. Entonces, sí, él es súper inteligente, él estudió ingeniería en biotecnología y ahora está haciendo una maestría en food science. Entonces, bueno, nosotros antes, como él ya estaba aplicando para el tema de las maestrías, ya teníamos planeado de que ambos teníamos que, que migrar, ¿no? O sea, si él iba a migrar, yo también. Primero, por lo que te cuento, que yo no estaba muy cómoda con la vida que estábamos llevando en Ecuador. El salario que yo estaba recibiendo. Bueno, muchas cosas. La ingeniería como tal. la ingeniería para una mujer es una, una rama muy difícil, aunque no aparezca. Tal vez para los hombres es un poquito más sencilla, pero tú siendo mujer en un mundo de ingenieros, es complicado. Es un mundo machista, es un mundo donde todo el tiempo te, te echan de menos. Entonces, sí, fue difícil para mí manejar esa situación. Y, y por eso, por eso yo no, no quería seguir ahí. Entonces, yo dije, bueno, tu maestría es una oportunidad para que yo migre también y podamos establecernos en Europa. Ahora, mis planes siempre fueron España. Yo, de hecho, yo no quería regresar a Ecuador. Yo quería quedarme en España cuando yo estaba haciendo mi maestría allá, porque yo sabía que yo allá iba a conseguir un buen trabajo. Entonces, mientras Miguel estaba haciendo su aplicación para la maestría, yo ya estaba pasando currículums en España, ya estaba buscando empresas, yo ya me estaba moviendo. Y en esas, pues, consigo una, una empresa de acústica que me ofrece un empleo. Tuvimos la entrevista, les gustó mi currículum. Bueno, me dieron el trabajo, me mandaron el contrato, lo firmaron, pero, pues, ellos tenían que hacerme los papeles para yo poder viajar, porque en este caso, cuando yo viajé a hacer mi maestría, yo tenía visa de estudios, pero en este momento yo necesitaba una visa para, de trabajo, para poder trabajar, exactamente. Entonces, ellos siempre estuvieron dispuestos de hacerlo, nunca tuvieron ningún problema. Cuando yo les dije, de hecho, en la entrevista, ellos fueron muy abiertos y me dijeron, sí, no hay problema, nosotros hacemos lo que tengamos que hacer. Y bueno, empieza el trámite, ellos tienen que hacer allá una solicitud, un permiso de trabajo para mí, en donde tienen que demostrar que ya han hecho una solicitud de la vacante a europeos y que nadie ha aplicado esa vacante. Y con eso es la única posibilidad de que me puedan contratar a mí. O si no, siendo una visa de servicios por un profesional altamente cualificado. Pero este tipo de profesionales, hay una lista de salarios, digamos, que tienen que recibir y pues la empresa no estaba en la posibilidad de pagarme lo que decía en esa lista. Entonces, lo intentaron una, lo intentaron dos veces. Eso pasó de julio a diciembre del 2022 y en ese periodo nos niegan el permiso de trabajo dos veces. Para eso Miguel ya estaba en Bélgica, porque el viajo en septiembre del 2022. Y claro, ya en el segundo intento, ya el que iba a ser mi jefe me dice, mira, ya he gastado tanto y ya no puedo más, ya no puedo intentarlo una tercera vez. Entonces, fue bueno. Muchas gracias. Qué pesar. Muchas gracias. Ya no, ¿qué puedo hacer? Si tú no puedes hacer nada y yo desde aquí peor. Entonces, te agradezco mucho y de todas formas cualquier cosa, si en algún momento yo te puedo ayudar desde aquí, trabajo online, alguna cosa así que puedo hacer, cuenta conmigo y más bien gracias por todo el apoyo y las veces que lo has intentado. ¿Supiste por qué la denegaron? La primera vez fue por el tema del salario y la segunda vez porque ellos insistían en que sí habían europeos cualificados para hacer el trabajo. Ah, ya. Ajá. Eso, esas fueron las dos resoluciones. Entonces, bueno, yo ya estaba súper despechada. ¿Despechada por qué? Por el trabajo, ¿no? Sí, 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 porque yo, Miguel se fue y yo me sentía muy sola. Ah, Yo me sentía muy sola, no estaba contenta con lo que estaba pasando en el trabajo, a pesar de que, ojo, en la empresa donde yo trabajaba, hoy en día somos muy amigos y nos queremos mucho y yo les agradezco muchas cosas que, que han, que tuvieron conmigo, muchas consideraciones, todo el cariño, pero eso no, no era lo que no me tenía contenta, sino era la posibilidad de que yo no pudiera ganar más y de que no pudiera hacer muchas cosas que quería hacer y que no podía, que no podía por el tema legal y que ellos no me podían pagar más, pues porque no había mercado para que me pudieran pagar más, por eso, no porque no quisieran. Entonces, esas dos cosas me tenían súper desmotivadas. Y viene y aparece este angelito de, con quien hice mi tesis, el mismo que me recomendó para la maestría y me dice como que, oye, mira, hay este investigador en Italia que está subiendo vacantes, ahí te pasa el dato. Y entonces, yo lo empiezo a seguir en LinkedIn, él se llama Gaetano y es, es un excelente profesional aquí en Italia, todo el mundo lo conoce. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer el intento, me voy a tratar de conectar con él por LinkedIn y a ver cómo nos va. Entonces, bueno, me mandó una vacante que había para un proyecto de investigación y yo dije, bueno, voy a intentarlo, aplico, llega el día de la entrevista y resulta que las entrevistas aquí no son como uno está acostumbrado, que uno llega y te preguntan tu currículum y a ver qué ha hecho y qué no ha hecho, no. Yo iba preparada para una entrevista, sí, pero resulta que la entrevista era con todos los postulantes y la entrevista era un examen teórico, preguntas teóricas. y entonces cuando empiezan a hablar, yo nunca en mi vida había escuchado a un italiano hablando inglés, nunca, y para rematar tenía mala conexión ese día, mala conexión de internet. O sea, todo era como por Zoom, o sea, en la sala del chat estaban todos los que estaban aspirando para ese puesto. Exacto. ¿Y lanzan la pregunta para todos? No, uno por uno, pues como que ahora es el turno de fulanito y le hacen la pregunta, pero yo no les entendía nada, Andrés, o sea, yo no les entendía nada, para mí era como si estuvieran hablando extraterrestre, con eso te digo todo, o sea, no era que yo no entendiera las preguntas, no, yo no entendía el idioma que estaban hablando. Sí, pero era inglés. Era inglés, sí, ellos estaban hablando en inglés, pero los italianos hablan de una manera muy particular el inglés, por ejemplo, aquí no pronuncian la H, por ejemplo, entonces ellos una palabra en inglés que tengan que decirla como J, porque así suena el H, como hello, ellos no te dicen hello, te dicen hello. Entonces esas eran cosas que yo no sabía y yo, ¿qué es esta palabra? O sea, yo no la estoy entendiendo y les pedían que me repitieran y aparte de la interferencia con el internet, terrible, no, entonces esa entrevista acabó y yo súper despechada, así me puse a llorar. Me fue mal. Bueno, sí, no, me fue terrible, me fue terrible y yo esa semana, porque yo tengo diagnosticado depresión, entonces esa semana yo no me levanté de la cama, no me levanté de la cama, yo súper despechada, súper triste, sin ganas de nada, bueno, ya la siguiente dije, bueno, tengo que trabajar, levántese, porque no hay otra, y Gaetano me escribió por interno y me dijo, bueno, te fue mal, sí, te fue mal, pero van a seguirse abriendo vacantes, entonces, ¿para qué estés pendiente? Y yo, bueno, Gaetano, gracias por todo, ni sé qué, y me manda una vacante al mes y yo veo, yo no, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Yo, así súper pesimista, súper pesimista, yo no, no, no soy capaz, yo misma me decía, a mí misma, no soy capaz, yo no sé hablar bien inglés, yo lo sé escuchar, lo entiendo, lo sé leer, lo sé escribir, no lo sé hablar, no me puedo comunicar, yo me decía a mí misma eso, entonces, yo decía, ¿para qué voy a intentarlo? Y no, no lo, no lo, no postulé, me llega una segunda vacante a un mes después, otra vez, de Gaetano, que me escribe, y yo no postulé, cuando llega la tercera, y yo leo el tema, y el tema era, justamente lo que yo hago en mi trabajo, lo que, mapas de ruido, justamente ese era el tema, y yo dije, ¿será que sí? ¿será que postulo, no postulo? ¿y si me va mal otra vez? ¿yo va a quedar toda una ridícula? Todas las inseguridades posibles. Y me animé, y dije, bueno, intentémoslo. Y, postulé, en esta nueva entrevista, habíamos solo dos personas, una muchacha chilena y yo, y no sé si ayudó, que justo ese mes, yo viajé a Bélgica a visitar a mi novio, entonces, yo tuve que conocer a sus amigos, y hablar con ellos en inglés, entonces, esos días que yo estuve ahí con él, me entrenaron el oído, creo yo, o no sé qué fue lo que pasó, ¿la confianza quizás? Sí, tal vez me dio más confianza, porque yo pude hablar con ellos, y me pude comunicar con ellos, y tal vez ya me sentía más tranquila, emocionalmente, ya había pasado tiempo, entonces, cuando tuve la entrevista, fue una cosa totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Ya entendiste? Sí, yo los escuchaba, y yo los entendía, y yo, ay, mira, sí, qué bien, les puedo contestar, porque sé que me están preguntando, y entonces, o sea, fue otro tono, porque yo no, aparte, que yo no sé por qué, pero yo no estaba nerviosa, tal vez porque ya la otra vez me había ido mal, entonces yo decía, no puede ser peor que esto. Sí, acá, ¿qué más puedo perder? Sí. Exacto, yo decía, no puede ser peor que esto. Sí, la expectativa baja, pues. Exacto, entonces yo no estaba nerviosa, ya más bien me reía, y todo, y que me sale, Andrés, me sale, termina ese día la entrevista, súper bien, y al otro día me llega un correo de Gaetano, informándome que, que me dieron el puesto. Y bueno, haga maletas, haga su visa, otra vez, proceso de visada, ellos aquí se toman todo el verano, bueno, no todo el verano, pero sí, al menos el mes de agosto, es vacaciones para ellos, porque las temperaturas son muy altas, entonces agosto fue un mes perdido, en donde yo no tuve contacto con ellos para nada, llega septiembre, en septiembre yo ya puedo hacer todos los papeles, para hacer los papeles, ellos me, tienen que hacer, al igual que en España, tienen que hacer una solicitud, de un permiso de trabajo aquí, aquí se llama Nula Osta, entonces ellos tramitan el Nula Osta, me lo mandan a mí, para yo poderme presentar allá con el Nula Osta, y con eso me dan la visa de trabajo, que es la número D, si no estoy mal. Sí, ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo que dura el contrato, ahora, ¿qué pasa? Aquí los investigadores, tienen, como que legalmente, no pueden ser contratados, por más de un año, porque es el tiempo máximo, del periodo de investigación, ¿me explico? Como que te dan un tema de investigación, y ese tema de investigación, tiene que ser ejecutado, ejecutado en un año, ahora, terminas el año, y te lo pueden renovar, porque te dan otro tema diferente. Sí, te cambian la figura. Exacto, te cambian el tema de investigación, qué vas a hacer, y eso lo puedes hacer durante seis años, a los seis años, de que tú estás trabajando, como investigador, la empresa, para la que estás trabajando, ya tiene la obligación, de enrolarte, entonces, ya tienes un contrato permanente, de trabajo, pero tienes que hacer la renovación, anualmente, durante seis años, entonces, ¿eso qué significa? Que tu visa, va a ser renovada, anualmente, durante seis años, hasta que puedas sacar una permanente, que está bien, ¿no? Y eso. Entonces, porque, va renovando poco a poco, igual, si no se amañó, si le salió otra cosa por hacer, pues, se va, y si la empresa la quiere sacar, pues, chao, también. Ven, tú decías que, en Ecuador, las cosas, a nivel económico, son complicadas para tu carrera, que no hay mucha opción, y que, la vez que trabajaste, o cuando estuviste vinculada laboralmente, apenas daba para vivir, para, o sea, muy mal remunerado, por las razones que sea, lo decías tú, lo exponías diciendo que, es porque, el campo laboral, tiene un campo de acción muy pequeño, y allí, ¿cómo estás? A nivel económico, ¿estás contenta, motivada? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, sabes que aquí estoy contenta, estoy ganando bien, son cumplidos, con las fechas de pago, bueno, hay, hay una, una cosa que me tomó por sorpresa, y es que, bueno, al igual que en Ecuador, y que en Colombia, el empleador está obligado, a pagar tu seguro social, ¿no? O la salud, digamos. Entonces, cuando yo llegué, que fue, última semana de octubre, ellos tenían que hacer el proceso, para, afiliarme, afiliarme a la salud, y esa afiliación, costaba el año pasado, 350 euros, pero, esos 350 euros, duran, un año, fiscal, creo que se llama, es decir, 2023, se acaba el 2023, y tú tienes que comprar tu 2024, 2024, eso era hasta el año pasado, pero, no sé si sabes, pero Italia, tiene un gobierno de derecha, y, tienen una política anti-inmigrantes, entonces, con esta política anti-inmigrantes, cambiaron las tarifas, del seguro social, de la salud, para los migrantes, y ahora, ya no cuesta, los 350 euros, que costaban el año pasado, sino cuestan 2000 euros, el año. Lo subieron. Lo subieron, y mucho, más de tres veces, y mucho, sí, sí, era algo que a mí, me tenía preocupada, pues, porque, es mucho, pero, gracias a Dios, en la empresa, me dijeron, no te preocupes, vamos a buscar los fondos, para, lo cubrimos, tu tesera sanitaria, se llama aquí, tesera sanitaria, y lo vamos a cubrir, y no pasa nada, gracias a Dios, para mí, creo que eso es un contra, para, por ejemplo, las personas que quieran estudiar, si tú vienes, digamos, a hacer una maestría, como extranjero acá, pues, tú sí tendrás que sacarlos, de tu bolsillo, y pagarlos. Hay que presupuestar, eso que antes, pues, 350, no es, no, no se sienten, no dan un golpe tan duro, al bolsillo, como 2,000. Sí, 2,000 es bastante, la verdad, entonces, claro, a mí sí me asustó mucho, pero, bueno, gracias a Dios, no fue, no fue nada de, de lo que tuviera que preocuparme, pero sí es algo, que le va a pesar a los migrantes. Aquí en Italia, bueno, al menos en Pisa, hay mucho migrante, entonces, hay mucho africano, hay mucha gente que viene de Marruecos, hay mucho árabe, son la mayoría de los migrantes con los que tú te vas a cruzar, y mucho argentino, hay mucho argentino, pero, la diferencia con el argentino, es que, como tú sabes, en su momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho italiano que emigró a Argentina, entonces, la mayoría de argentinos, tienen parentesco con italianos, y ellos pueden venir, y tramitar su ciudadanía, sí demuestran que tú, que hasta, al menos tu bisabuelo, me parece que es, tiene consanguinidad contigo, algún grado, sí, exacto, entonces, al menos los argentinos que yo he conocido aquí, tienen, pues, esta ventaja, digámoslo así, ¿y cómo has hecho tú, para llevar la relación a distancia con Miguel? ¡Ay, Miguel, Miguel! Bueno, ha sido durísimo, 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 la verdad es que sí, cada vez que nos despedimos, duele mucho, y cada vez que, que pasa el tiempo, duele más, pero, bueno, ya su maestría dura dos años, y ya hemos aguantado lo más, porque él termina, me parece que es en octubre de este año, y bueno, ya llegué yo aquí, nos pusimos como meta al menos, vernos un fin de semana al mes, entonces, tú sabes que aquí, al menos dentro de la Unión Europea, los pasajes aéreos no son muy costosos, es más fácil viajar, que estando tú en Ecuador, sí, claro, no, no, un pasaje de Ecuador aquí a Europa, te cuesta bajito dos mil euros, mientras que yo ir a Bélgica, ahora me puede costar 20 euros, en una oferta de Reina Negra, entonces, es muy, mucho más sencillo, no es nada descabellado, que nos hayamos puesto esta meta, porque si nos hace mucha falta vernos, sí, pero ven, uno cuando tiene una relación, pues siempre está pensando en el futuro, uno no está pensando en que, esta relación la voy a terminar, uno trabaja con esa novia, con ese novio, pues pensando en, los años venideros, en el caso de ustedes, pues tienen una relación estable, él se fue a estudiar a Bélgica, tú estás en Italia, llevan separados como año y medio, ya les queda poco, según esos planes, ¿qué van a hacer? o sea, según eso que hablan, porque él también está haciendo lo suyo, ¿se va a él para Pisa? Sí, bueno, ahora estamos buscando la opción, de que él pueda hacer un doctorado, aquí en Pisa, y está viendo programas, y ese es el plan, que él pueda venir acá, pues claro, porque yo tengo seguro mi contrato, y en Bélgica, pues ya se le acaba su estudio, y pues ya tiene que salir, claro que hay una posibilidad en Bélgica, de que, si es que tú logras firmar un contrato, con alguna empresa, antes de acabar tu periodo de estudios, te puedes quedar, pero pues, por ahora eso no ha pasado, entonces creo que nuestro plan es que él venga acá. A Pisa. Sí, señora, Pisa, aparte que Pisa, como te digo, es una ciudad de estudiantes, y tiene muy buenos programas de estudios, entonces, sobre todo, la Universidad de Pisa, tiene un departamento de física aplicada, muy bueno, entonces, he conocido a muchos, a muchos chicos que estudian física, de hecho, mis dos roomies, estudian física aplicada, en la Universidad de Pisa, y, y pues es muy exigente, yo los veo ahí comiendo libros, me acuerdo de mis épocas de estudio, y, y bueno, si, si hay alguien que nos está escuchando, y que quiere, que está buscando dónde estudiar, Pisa es una muy buena opción. Sí, está bien, y además que no es una ciudad grande, debe ser bonito, debe ser sabroso para vivir, chévere. Es muy bonito, ¿sabes qué? A mí me encanta Pisa, es preciosa, a mí me gusta todo lo que veo, no sé, yo les decía, el otro día hablaba con unos amigos, y les decía que cuando tú migras, tus primeros meses siempre son tu etapa de enamoramiento, entonces todo lo que ves, te gusta, todo lo que ves te encanta, porque todo es nuevo, y estás contenta, entonces bueno, por ahora creo que yo estoy en, en esa etapa. No, pero yo llevo cuatro años, y, y yo sigo viendo la etapa del enamoramiento, para donde voy, me parece muy bonito, sí. Ah, qué bueno, qué bueno, bueno, yo por ahora también estoy, estoy así súper contenta, porque Pisa es una ciudad linda, y lo que te decía, por ejemplo, cuando empezamos, que yo te preguntaba, ¿cómo está el clima por allá? Porque se supone, que ahorita en Europa, todavía estamos en invierno, pero, aquí en, en Pisa, al menos hoy, estuvimos a 18 grados, que eso a mí, es, es un alivio, porque yo odio el invierno, el invierno es durísimo. te voy a mostrar algo, para que no digas que estoy haciendo mentiras, mira, yo también estoy a 18 grados, mira, mi ubicación, Alicante, 18 grados, mayormente soleados, mira el sol ahí como se ve, hoy ha estado espectacular, el clima casi. Sí, o sea, no sé si es porque, en verdad, el cambio climático se está sintiendo, y la primavera está llegando antes de tiempo, porque es lo que escucho mucho, escucho ese comentario, pero, yo hoy estoy feliz, el clima ha sido maravilloso, esta semana, el invierno sí es durito siempre, porque uno como, como latino, y más nosotros que estamos en el, en el paralelo cero, en el trópico, no estamos acostumbrados a los inviernos de Europa, y entonces siempre, los inviernos cuestan un poquito de trabajo, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse nada más. No sé si tú, creo que sí me lo dijiste, que me conociste, o conociste el canal, y que te acompañaste en una época de soledad, ¿sí? ¿Me lo dijiste? Sí. Me gustaría, me gustaría que le enviaras un mensaje a esa gente, que al igual que tú, o a esas personas con las que tú te identificas, en ese, en ese, en esa parte, en el, en el acompañarse, en el escuchar una historia, y pasar un buen rato, quizás, en medio de toda la soledad, en la que atraviesan muchas personas que migraron, se acompañan, quiero que le envíes un mensaje a esas personas. Sí, mira, ¿sabes qué? Cuando uno migra, uno tiende siempre a comparar todo, uno llega y empieza a comparar, y a decir, no, es que donde yo vivía se hacía así, donde yo vivía pasaba esto, y eso lo aprendí en Madrid, porque yo hacía todo el tiempo eso, yo comparaba todo, y criticaba todo, así que en esta ocasión, vengo sabiendo, que debo evitar hacer eso, porque no está bonito para la gente, que sí es de aquí, que escuches que uno está criticando, y comparando todo, todo el tiempo, a nadie que, o sea, a mí no me gustaría que vaya un turista a Bogotá, y empiece a criticar, y a hablar feo de tu lugar, ¿no? Entonces, eso es lo primero, yo escuchaba, por ejemplo, hubieron dos, dos videos, de tu canal, el primero, es de esta muchacha caleña, que vive en España, si no estoy mal, se llama Talía, si no estoy mal, sí, ajá, en Palma, sí, y ella hablaba justamente, que cuando migró a España, ella, encontró también su, el lugar donde llegaba a vivir, a través de una aplicación, y también tuvo una videollamada, y también se conocieron con la mamá, y fue, o sea, yo escuché eso, y yo dije, pero me estás copiando, y luego llegó, y las cosas no eran tan bonitas, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, yo siento que, que sí, a veces uno viaja muy inocente, y tiene que, prepararse un poquito más, antes de viajar, para saber, qué es lo que, lo que le va a tocar a uno, cuando llegue, e ir como más precavido, no tan a la ligera, porque uno dice, ah, no es que es Europa, y en Europa, todo es maravilloso, hermoso, seguro, y no es así, eso por un lado, también, escuché, el video, que le hiciste, no recuerdo el nombre de ella, pero está en Alemania ahora, y tuvo dos hijos en Alemania, y viajó con su hija de, colombiana, y tiene su esposo alemán, entonces ella contaba, limpia, casas, no recuerdo ahorita, el nombre de ella, pero bueno, ella hablaba, sobre lo difícil que es, llegar a un lugar, en donde no hablas el idioma, que es lo que me está pasando, a mí ahorita, porque claro, cuando a mí, me vendieron el trabajo, me dijeron, mira, tú eres investigadora, vas a trabajar con investigadores, todos hablan inglés, y sí, es verdad, todos hablan inglés, pero si tú vas a una tienda, a comprarte un pan, no te van a hablar en inglés, te van a hablar en italiano, en mi caso, si coges un bus, y te pierdes, o no sabes, la ruta, el conductor, te va a hablar en italiano, entonces, tú tienes que manejar la lengua, y está bien, que vayas con todos los ánimos de aprender, pero si llega con unas bases, yo no las tenía, yo llegué, sin saber decir, buongiorno, entonces, sí, es importante tener, aunque sea unas basecitas, y luego ya se te va soltando un poco la lengua, y ya vas aprendiendo a relacionarte, pero, más que nada, para que no te choque tanto ese cambio, porque a la final, sí, bueno, puedes conocer gente que te habla en inglés, pero al igual que tú, tú te cansas, ¿no? Llega un punto en donde ya quieres hablar tu idioma, y siento que eso le pasa a la gente aquí, por más de que, yo me he topado con muy buena gente, italianos que son muy chéveres, que han estado preocupados por mí, me preguntan, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Chévere, y a veces me pasa que estoy hablando con ellos en inglés, y chévere, y va súper bien la conversación, y pasa un tiempo, y como que se cansan, y bueno, y ya empiezan a hablar entre ellos en italiano, y ya es como que bueno. Bueno, está bien, claro, no, entiendo, entiendo, es muy complicado, María Luisa, pues gracias, gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos un poco de tu vida, y contarnos parte de todas esas aventuras que has vivido, todos los que has vivido en poco tiempo, eres una persona joven, que saliste de Colombia, que has estado por Ecuador, España, ahora Italia, y quién sabe en el futuro, por dónde nos volvamos a encontrar, gracias. Sí, sí, no, gracias a ti, y bueno, te agradezco por el tiempo, por el espacio, y espero que lo poquito, lo mucho que pude contarles, sirva, sirva para mucho, no siempre todo es negativo, hay que saberle sacar el lado positivo a las cosas, y si vives experiencias negativas, conviértelas en positivas, porque de todo se aprende. Gracias.